La selección brasileña acaba de eliminar a la selección chilena en esta Copa América 2021, un partido bastante bueno por parte de la selección chilena, lamentablemente no se concretó y como siempre en este tipo de partidos que son decisivos, si no se juega perfecto con Brasil, con Argentina, los errores los pagas caros y lamentablemente Chile tuvo que pagar un error caro que le significó el 1-0 y con eso le bastó a Brasil para poder ganar. Lo malo, lo malo, César Pinares, de rendimiento muy bajo, muy muy bajo. La lectura de juego por parte de Martín Lasarte, si bien el planteamiento inicial era bueno, los jugadores comenzaban jugando bien en un planteamiento táctico bastante considerado por entrenadores anteriores, con el transcurso de los partidos algunos cambios no se entendían. Pongo la imagen ahí de Vidal cuando sale ofuscado, enojado, cuando es cambiado contra Bolivia, no es que yo esté en contra de ese cambio, porque sinceramente, si a mí me preguntan por el cambio de Vidal en el partido contra Bolivia, yo encuentro que estuvo bueno, porque en el fondo Vidal estaba mal físicamente, técnicamente nos puede aportar mucho, pero si está mal físicamente, lamentablemente hay que sacarlo, sea Vidal o cualquiera. Pero pongo ese cambio a modo de referencia para que nos hagamos una idea, porque para mí, con Bolivia la lectura de cambio estuvo mala, con Uruguay la lectura de cambio estuvo mala, y finalmente con Uruguay podríamos haber sacado un triunfo, y nos empataron el partido, y finalmente producto de eso, en consecuencia de eso, lamentablemente llegamos exigidos al último partido con la obligación de ganar o empatarle a una Paraguay fuerte, y finalmente nos terminó tocando con Brasil. Lo más malo también de esta Copa América, el partido con Paraguay, ojalá nunca Chile vuelva a jugar como jugó contra Paraguay contra ningún equipo, muy, muy malo ese partido, muy malo. Espero que se saque aprendizaje por parte del disciplinado ahí. Y los rumores de indisciplina, o sea, está bien, no hay nada concreto, todos sabemos que al final quedó un rumor el tema de la fiesta ahí con las muchachas por parte de los jugadores de la selección, pero estamos hablando de jugadores que tienen una trayectoria de 15 años jugando en el más alto nivel, o sea, no pueden estar cometiendo actos de indisciplina a estas alturas de sus carreras. Sinceramente eso lo encontré lo peor, lo más malo. Lo bueno de esta Copa América, Ben Beretton, un gran descubrimiento, un jugador que nos puede aportar mucho, tuvo un palo ahora con Brasil, casi mete golazo, pero bueno, es un jugador para proyectarlo y que nos puede servir mucho a futuro. Muy buen rendimiento, regular, regular, un gol, una asistencia, alguna que otra participación importante, pero tiene tan solo 22 años. Sierra Alta también para mí, a consideración mía, uno de los puntos altos de esta selección y Tomás Alarcón, también uno de los puntos altos para mí en esta selección chilena, un jugador con mucha proyección. Ojalá que a Tomás Alarcón, para mi criterio, le sigan dando un poco más de rodaje. Y también tenemos una imagen muy buena, que finalmente esto, esta es la proyección, esta es la selección chilena del futuro. Tenemos a jugadores de calidad, de que hay selección, para el futuro hay. El promedio de edad de estos chicos no supera los 21.5 años. Son todos jóvenes y hay que sacarle el jugo a los jóvenes. Hay que empezar a hacer la renovación de a poco y que se dé de manera natural. Obviamente los chicos tienen que demostrar para ganarse un puesto, pero así como vamos, vamos bien. Y bueno, los puntos altos de esta selección, a mi criterio, de los más antiguos, de los que ya tienen un poco más de rodaje, de cancha, acierto con la selección chilena, Erick Pulgar, sin duda, para mí, un jugadorazo que tiene que ser considerado sí o sí en los próximos planteamientos, en los próximos partidos, y de verdad que se ha ganado un puesto. Erick Pulgar, para mí, es uno de los puntos altos. Gary Medel, sin duda, Gary Medel, a pesar de su edad, a pesar de no estar jugando prácticamente casi nada en su club, demostró que con la selección es un central top, así de simple. Eugenio Mena, no tenemos lateral izquierdo, entonces no hay más opciones, y Eugenio Mena cumplió, y lo demostró. Entonces Eugenio Mena también tiene que ser opción a mediano y largo plazo. Si Jan Bossellur jugó hasta los 36 años, ¿por qué no Eugenio Mena se puede proyectar quizás para un par de años más? Claudio Bravo, sin duda, o sea, Claudio Bravo, la Copa América que realizó, fenomenal, fenomenal, demostró que está más vigente que nunca el capitán de la selección chilena. Sinceramente, Claudio Bravo sigue siendo un arquero top, y para mí, sinceramente, tiene que seguir en el arco cíos, y ojalá que Claudio Bravo considere estar en las clasificatorias, y ojalá no piense todavía en el retiro de la selección, a pesar de sus casi 40 años. Y Mauricio Isla, bueno, como siempre, Mauricio Isla está vigente, y siempre está demostrando su buen rendimiento en la selección chilena. Pero para mí, el que sin duda se lleva el premio a mejor jugador de esta Copa América por parte de la selección chilena es Charlie Arangui. O sea, lo de Charlie Arangui es increíble, es un jugador discreto, que no causa polémica, que siempre anda a perfil bajo, y la verdad es que dentro de la cancha es un come piernas. De verdad que Charlie Arangui tiene un recorrido físico, una distribución de balón, tiene una garra. Para mí es un jugador que representa a muchos chilenos, del esfuerzo, desde el silencio. Y me saco el sombrero ante Charlie Arangui. Espero como hincha seguir contando con un jugador de estas características. Y ojalá que los jugadores, que son los que se proyectan, se puedan inspirar quizás en el rendimiento de Charlie Arangui. Y bueno chicos, esto ha sido como el resumen de la selección chilena en esta Copa América. Me quedo con eso, me quedo con eso, con un sabor amargo, pero yo creo que se podría haber llegado un poco más lejos en esta Copa América, pero lamentablemente pasó la cuenta quizás el empate con Uruguay, y la derrota contra Paraguay no significó cierto la condena contra Brasil. Sabemos que Brasil era un equipo fuerte. Yo tenía fe en Chile y Chile lo hizo bien. Pero lamentablemente todos sabemos que jugar con Brasil significa hacer un partido perfecto. Le pasó a Colombia, a Colombia iba ganando 1-0, después iba empatado a 1, se relajó un segundo y ya le dieron vuelta el partido. Entonces estamos hablando de jugadores de línea mundial. Así que eso muchachos, quedo atento a sus comentarios, debatamos y siempre con el respeto. Vale, vale, le hablo fecha libre. Cuídense chicos, estén bien.